hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre que diga que hacemos con félix ormedilla aquí está de nuevo que hace ya muchos años que lo grabé muchos vídeos muchos años y aquí estamos seleccionando para llevarlo a módenas que los voy a llevar yo mira la hora que son las dos de la tarde llevamos aquí toda la mañana félix hemos seleccionado los rojos que tiene félix ahora está creando y amarillos quería amarillo dominante al vino y blanco y rocesivo señor mira esto lo que tiene más o menos mira esto son al vino mira la calidad de pluma que tiene muy bueno después de félix dice la persona que no hay que gastarse los dineros para tener paro bueno para tener cosas así señores si usted tiene compre cosas así tiene carbino posible candidato campeón y vamos a enseñar también los rojos que hemos cogido se explica de los félix lo que vamos aquí estos son individuales en plan que el intento y el nevado y un martín y un martín que están aquí mira lo ven el martín que tenemos los equipos que hemos de dentro intenso se ha generado para la calidad es llevado está por ahí mira a ver si lo podemos coger que aquí poca luz por eso es esto el equipo del equipo del equipo de nevado ahora el a el b el c y el d y lo que tenemos por ahora seleccionado estos dos locales estamos según el paro la calidad que tenga para un concurso para otro para que lo sepáis no lo mismo la champions que una pasanga de amigos del pueblo de una pueblo esto lo que tenemos que hemos seleccionado los arvinos y la carvina la calidad bueno este de aquí tiene que apretar plumas pero ahí lo que tenemos pero este para mí está flipando ahora vamos a empezar un clima vamos a poner todos los blancos recesivos y como lo hacemos como yo y felia hacemos los equipos para que quien quiera aprender que aprenda vale porque no es enseñar los aviarios es también enseñar cómo se hace un poquito y aportar nuestra experiencia a los futuros criadores para que no se aburran vale vamos a hacer un cortito vamos a sacar los blancos recesivos y sacándolos por parte aquí tenemos yo porque los blancos señora que los blancos frígale, los blancos tienen un problema, frígale los tipos de plumas que hay tres pues el intenso, luego está el semi intenso y el levado, el problema de la pluma elevado con los quites, mira esto es un paro nevado que pasa esto cursa todos juntos en los blancos recesivos, mira esto es un nevado un paro grande que es nevado, esto es un intenso hasta que lo veis aquí y después un semi interno un semi intenso o semi nevado, una cosa como esta, lo veo o no, que es una cosa intermedia entre uno y otro mira, lo veo o no, vamos a explicarle ya la primera impresión, la primera impresión, mira, ya se va viendo es que ya se va viendo los paros que destacan, lo veo o no, mira, cortito, un cargo de plumas, mira este por ahí un semi intenso pero mira bien y vamos a empezar con los detalles, miradlo bien, miradlo bien, vamos a enfocarlo bien mira, yo ya lo he visto, que le pasa en el pico, un paro de 10, un paro de 10 pero mirad el pico vamos a empezar explicando, vamos clarificando por pluma, pluma corta, pluma mediana y pluma larga, vamos a empezar con la pluma corta pero empezar, mirad, un paro de 10, de 10 pero mirad el pico, pico lo han manchado, no vale, este por más paro que bueno que sea porque un gran paro sale fuera y este lo descartamos, miradlo Félix, vamos a quitarlo este paro, obviamente, lo hemos metido aquí para que explicar la diferencia de pluma, porque mirad, este compara por ejemplo con este no, no, mirad, señal el pico pues no enfoca, ahí, ahora se ve perfecto, mirad lo veo, no, un paro con defecto, pues no vale, como no vale, no vale, así que sale fuera y este, como no cuadra, vamos a llenarlo y vamos a empezar a explicar los descartes y cómo vamos cogiendo un clic y continuamos como tiempo os digo, señores, mirad ahora que es, las 3 y media de la tarde, todavía no hemos almorzado, ¿no Félix? a ver si acaba ya a ver a qué vamos, mirad señores, lo que hemos seleccionado como último, mirad todo lo que tiene, que lo grabamos Félix, todo lo que tiene, de todo lo que tiene y todo lo que se ha seleccionado mirad, pues estos son los paros que tiene Félix nuevo, eh, todo, lo veo, no, todo, todo de aquí y lo que está seleccionado, fío, estos 30 paros, 30 que coño, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 más 4, 20 paros estos de aquí, que son top, que los voy a ver, estos todos es un equipo, top, cortito, piquito corto, estos cuatro, para un equipo, top, son todos igual, eh más todo esto de aquí, que para mí, ya cogemos, esto es lo mejor que hay, el que para mí más resalta, de bueno es este este para mí, no Félix, este mirad, este pajarito, resalta, obviamente, este resalta más que, es que este no va a entrar dentro de un equipo este hay que ponerlo individual, vamos a ponerlo individual y ya está, aunque no pueda ganar, pero bueno, es un paro para mí muy bueno, eh, un nevado, con plumas muy pegadas, muy redonditas, y es la que se está llevando, así que este lo vamos a coger como individual ¿estamos de acuerdo Félix? sí vale, y ahora de aquí, vamos acá, el equipo este de aquí atrás, más algún individual que resalte por aquí, que por ejemplo, este resalta, lo que es más resalta, que hay que ponerlo ya, que también se tienen que conformar las aulas de concurso pero, está cortando un poquillo de pluma, está haciendo una pequeña remuda, pero de aquí a un mes, este resalta, vamos a coger lo que es más resalta como individual, que es este, este y aquellos cuatro que vamos a poner juntos como quito, ¿vale? y mira este, este también, mira que calidad de pluma, bueno, esto ya es gusto del juez, calidad de pluma, que lo que estamos buscando es calidad de pluma, eh, porque los que no tienen calidad buena de pluma, fuera, este también, este es muy bueno, ¿vale? chiquito corto, cabellita redonda, aquí vale, para que más o menos, veáis como se coge, vamos corriendo, eh, que a cada uno que tenga tus técnicas, así que vamos a cogerlo, los estos son descartados mira, todos estos son descartados, eh pero bueno, mira, es que mira todo lo que tenemos descartado, mira, este, este también, porque es muy fino, pero también lo podemos meter como individual e intenso, porque ya ha pagado, este también lo podemos meter como individuo y es que lo que te vuelvo a decir, tiempo podemos meter todo, esto lo vamos a poner también como individual, Félix, mira la cabeza tan redonda que tiene, es un intenso a ver si le gusta un culo intenso, éste lo vamos a coger también, esto ya cabe esas plataformas, ponlo ahí, para que la gente lo vea, Félix, mira, Félix lo que hace, lo coge, cogelo Félix y lo ponemos y lo ponemos ahí a la vista, ponlo por ahí para que la gente lo vea, por ejemplo, a ver si no tenemos hueco, quita ese que lo vamos a poner como individuo allá y ponlo ahí para que se vea, igual que hemos cogido un nevado, mira lo intento, mira para dentro, para arriba hombre, que bueno, pero para gustos colores, este lo que lo podemos esperar para el equipo para jugarlo con este, pues señores continuamos ahora en un momentillo y seguimos, señores, ya al final para que os veáis, ya se saco a las 5 de la tarde y aquí estamos, Torría, mira que equipo hemos sacado, mira, mira una cosa bonita, C, como decir el truquillo, mira señores, para un juez, los dos primeros paros que veis, el B y el C, en mira, el meón, yo siempre pongo el meón, el B y el C porque lo ve de frente y así tienen la impresión, mira que dos paros, de categoría, impresionante, para que lo veáis y aquí, descartando, 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 al final dejamos este, que este también, no es que sea malo ni idea, pero no es parecido a esto de aquí y aquí lo tenemos, por fin señores, espero que os guste el vídeo, dale a like y muchísimas gracias, despídete